. Fakwa denuncia que los fans de Agbarra DC no pueden devolver sus entradas. . Fakwa decidió este jueves denunciar a la promotora del concierto de Agbarra DC por impedir que los fans del grupo australiana O puedan reclamar la devolución de la entrada tras la retirada del vocalista Brian Johnson y su sustitución por Axl Ross. . Curiosamente, una iniciativa que la empresa Live Nation había decidido realizar esta devolución como ha sucedido en Estados Unidos. . . Analizaremos cada caso y nos comprometemos a dar respuesta en menos de 48 horas a todas las solicitudes que nos lleguen, aseguraron fuentes de Live Nation a la asociación hace apenas dos semanas, sin que en ningún momento se estipulara un plazo concreto para la tramitación de las solicitudes. . Sin embargo, la empresa acaba de anunciar que deja de atender cualquier petición de devolución, imponiéndose como límite el pasado 3 de mayo. . De esta forma, numerosos usuarios que han tramitado sus solicitudes de reintegro después han recibido por escrito la negativa de Live Nation a aceptar su solicitud. . . Otros muchos, han tratado de comunicarse con la promotora sin éxito, según señala la organización en el comunicado. Lamentamos comunicarle que desde las 00 horas del día miércoles 4 de mayo hemos dejado de atender la solicitud de reembolso. . Esta es la contestación de la promotora a algunos usuarios. . La asociación recomienda a todos los afectados por esta negativa que presenten una denuncia ante sus respectivas autoridades de consumo y una demanda de reclamación de cantidades en los tribunales de justicia, para la cual no necesitan la asistencia de abogado ni de procurador. . . Por otra parte, el gabinete jurídico de Facua última la denuncia que va a presentar ante la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía. . La asociación considera incomprensible e injustificada la repentina decisión de la promotora del concierto, que en principio se mostró dispuesta a atender a todos los usuarios que se pusieran en contacto con ella en el correo electrónico que a tal efecto habilitó la empresa sin limitar en el tiempo plazo alguno. . . . . . . . .